Jolete concedió una entrevista vía telefónica al programa de primera mano, donde por primera vez habló sobre su estado de salud luego de que diera positivo a coronavirus. Asustada, llevo más de dos semanas sintiéndome muy mal, obviamente en aislamiento voluntario, me acaban de hacer una segunda radiografía de tórax, porque yo desde que me sentí mal, hace semana y media, fui con la doctora y me mandó a mi casa a aislamiento, pero me dio tratamiento, el cual no me hizo nada. ¿Qué es la radiografía? En Guadalajara y por supuesto, que no los voy a exponer a que vengan, comentó Jolete en el programa de imagen televisión. La ex participante de la academia contó que el último lunes que grabó el programa Cuídate de la Cámara, ya se sentía muy bien hasta el viernes que salía a una cena con unos amigos, en esa cena había un amigo que viaja mucho y ese amigo estaba tosiendo en mi cara. De hecho, de broma le dije, no será coronavirus, a lo que me respondió, no, yo soy alérgico a muchas cosas, es una alergia al aire acondicionado, seguro, y sentí raro, es un amigo gay, somos muy cercanos y me tocó la mano, mi sensación es que fue él, no es que lo culpe. ¿Estás siguiendo las indicaciones por parte de la Secretaría de Salud?